Hola, ¿cómo están? Bueno, seguramente ustedes han visto algunos de estos videos de Pasión UC antes. Se habrán fijado que hay un profesor que expone lo que a él le gusta hacer, qué es lo que lo atrae, qué es lo que lo apasiona. Esta vez quizá les extrañe algo que somos dos. Nunca antes en estos ciclos de videos se habían presentado dos profesores. ¿Por qué somos dos ahora? Bueno, nosotros con mi colega Yasmin tenemos la misma pasión, que es la pasión de enseñar. A los dos nos han dado el honor de reconocernos esto a través de un premio que da la universidad que se llama Premio de Reconocimiento a la Excelencia Docente. Entonces, algo estamos haciendo bien, al parecer, los dos. Pero lo que le llamó la atención a la universidad es el hecho de que Yasmin es mi discípula. En los términos de que antiguamente se solía hablar de maestro discípulo, ella fue mi ayudante desde muy niña. Me costó convencerla. ¿Por qué la convencí? ¿Por qué la vi a ella? Bueno, porque se notaba que lo que hacía, lo hacía bien. Entonces, uno tiene que proyectarse en el futuro y pensar qué va a pasar después. Ella parece que lo hace todo bien. ¿Podrá enseñar bien? Entonces, la tomé como ayudante. Y como ayudante, lo hizo muy bien. Y empezamos a hacer equipo. Y empecé no solo a enseñarle a ayudar al curso y ayudar al profesor, sino que también traté de enseñarle a enseñar. Ya que si los estudiantes estaban conformes con la forma como yo les enseñaba, porque siempre ha sido mi pasión, siempre ha sido mi vocación enseñar, estar con los estudiantes, divertirme en la clase. ¿Podrá eso traspasarse? ¿Podrá enseñarse? Y ahí yo vi a Yasmin. Ella tenía facilidad para aprender. Era la mejor alumna. ¿Por qué no iba a ser alguien que podía enseñar bien? Y no sé si lo conseguí. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo la convencí? No es fácil convencerla. Ella es de bajo perfil. Por alguna razón, me hizo caso. ¿Por qué me hizo caso? ¿Por qué me hiciste caso? Buena pregunta, ¿no? Bueno, hola. Como decía el profesor, mi nombre es Yasmin. Y básicamente estoy aquí por eso. Por las ganas de contarles acerca de cómo el profesor Carvacho logró transmitirme parte de su pasión por enseñar. La verdad es que cuando yo pensaba acerca de las cosas a las que podría dedicarme de grande profesionalmente, enseñar nunca estuvo dentro de esas posibilidades. Y, sin embargo, ya llevo unos cuantos años precisamente enseñando. Y, bueno, la pregunta que planteaba el profesor es vital. O sea, ¿es realmente posible que una persona le transmita a otra su pasión por enseñar y que esa otra persona vaya haciendo suya esa pasión? Bueno, yo creo que sí, porque es lo que a mí realmente me ha pasado. Y, bueno, durante mis años de estudiante de geografía, tal como comentaba el profesor, tuve la suerte de encontrarme con él en varios cursos. Y ya en el primero de ellos me llamó mucho la atención su forma de enseñar. Y es que, independientemente de que estuviera enseñando geografía regional del mundo o métodos cuantitativos, él realmente se esforzaba porque nosotros, sus alumnos, entendiéramos realmente lo que él trataba de explicarnos. Y es que, a diferencia de muchos otros profesores con los que me topé durante mis años de colegio, de universidad luego, el profesor realmente se esforzaba por explicar cosas realmente complejas de manera sencilla, ¿no? Sin palabras rimbombantes, haciendo uso de ejemplos absolutamente reales, fáciles de asimilar por los alumnos y apelando siempre al sentido común. Y, bueno, fue eso lo que, en definitiva, me mostró lo importante que era el método de enseñanza, el rol fundamental que jugaba la forma de enseñar en la formación de los alumnos. Y, bueno, tal como comentaba él, después de un par de encuentros, me invitó a ser su ayudante en uno de sus cursos de pregrado, invitación que en su minuto me complicó mucho, porque, claro, por un lado no me sentía preparada para esa labor y, por otro lado, porque, en realidad, nunca se me había pasado por la cabeza ser ayudante. Bueno, la cosa es que finalmente acepté la invitación como un desafío, como una posibilidad de trabajar con alguien que realmente me inspiraba gran admiración. Y de ahí en adelante ya fuimos trabajando como equipo hasta el día de hoy, ¿no? Y, al parecer, es un equipo que funciona bastante bien. Y, bueno, fue así como finalmente el profesor, desde un principio, me transmitió, en primer lugar, su pasión por enseñar y, posteriormente, de manera muy generosa, me transmitió también su método de enseñanza, dándome consejos acerca de cómo enfrentarme a los alumnos, cómo relacionarme con ellos, trucos docentes, métodos de evaluación, en fin. Tal como dice él, me enseñó y me sigue enseñando a enseñar. ¿Cuál es el truco? No sé. Para enseñar bien. Probablemente es tener empatía con los estudiantes. Estar en los dos lados a la vez, estar frente a los estudiantes y sentirse a la vez sentado allá atrás, probablemente al fondo del aula y viendo si lo que está este señor diciendo se entiende o no se entiende y tratando, entonces, de que se entienda. Divertirse en el aula. Notar que los estudiantes están asimilando, no están memorizando, están comprendiendo lo que uno enseña. Y eso es lo que yo he tratado de tener como un método fundamental, la empatía. Sentirse alumno y profesor a la vez. Seguramente a eso Yasmín se refería cuando decía que algo le había llamado la atención de mi manera de enseñar, y es lo que ella también está haciendo, porque cuando uno es profesor y nota que aparentemente está haciendo algo bien, se nota, los mismos estudiantes lo evalúan a uno como profesor. Uno se preocupa. ¿Y después de mí qué? No es que uno se sienta en el centro del universo y que todo se va a morir después que uno termine. No, todo va a seguir, todo va a continuar, no va a pasar nada grave. Pero si tenemos un método que funciona, ¿por qué no hacer que continúe funcionando? Y uno dice, bueno, busquemos a alguien que pueda continuar con esta labor. Enseñemosle a alguien el método de enseñanza que está funcionando según los estudiantes. Y me topé con Yasmín. Parece que logramos tener éxito los dos, por algo seguramente estamos los dos aquí al mismo tiempo. Entonces yo ya me siento más tranquilo, ya siento que he pasado el testigo. Tal vez me pueda retirar en algún momento que ya me queda menos que a ella, con mayor tranquilidad y sabiendo que lo que hemos logrado construir en cuanto a la pasión de enseñar, a la pasión de que el estudiante comprenda, lo hemos hecho y que alguien más va a seguir. Y ahora creo que le toca el turno a alguien más. Sí, claro, porque bueno, yo también tendré mi tiempo, ¿no? También tendrás mi tiempo.